El día de hoy vamos a jugar con estas cartillas de palabras y animalitos. Mira acá hay tres fichas más. Es una fiesta, nos vamos mucho a divertir. Venga a resolver el desafío conmigo. Acá tenemos otro. Es una gallina. ¡Guau! Es la gallina. A ver, arma la gallina. Arma la gallina rojelita. El nudo es muy descansito. Aquí hay otra ficha, mira, son tres fichas. Caballitos. Un lado del caballito. Y su barriga de la gallina. Y su barriga. Y su barriga. Y su bolita. ¿Qué animalitos tenemos? La hirafa. La hirafa. ¿Y este? El caballo va a un paseo. Va a hacer un paseo al caballo. ¿Y este animalito? La gallina va a dar un paseo. La gallina va a dar un paseo al lado de Pablo Caballo y hirafa. ¿Vos? ¿Qué tal ropa mamá? ¿Qué años? ¿Qué es de la gamela? ¡Sópa de las sombras! Anda, león y la piña, mira acá está el león y la piña Qué rico pastel Vente conmigo armar, vente conmigo armar Pieza por pieza el rompecabezas Vente conmigo armar, vente conmigo armar Vente conmigo armar, pieza por pieza el rompecabezas Vente conmigo armar, vente conmigo armar, vente conmigo armar